Vamos a ver a Vélez y Barracas, un Vélez que trata de encaminar, parecía que con la ciudad del flaco Gareca era solo ir hacia arriba, no le está haciendo tan fácil y el huevo rondina debutaba en Barracas Central. Franco Calió y Julián Cotino. El día que cumple 79 años sin interrumpidos en Primera División, Vélez recibe a Barracas Central. El equipo del Tigre y Gareca busca levantar después de tres partidos sin ganar. Yo creo que es de la cabeza. No sé, hay que esperar un poquito, son tres partidos nomás que está Gareca. Pero yo confío a muerte en Gareca, a muerte. Obvio, al Tigre le confío hasta a mi casa. Esto es Vélez, si perdés te amo y si ganás te amo, es así, es Vélez. En el once de Barracas hay un viejo conocido, Ricardo Centurión, que vuelve al estadio José Malfitani. No me genera nada, es un jugador que pasó por Vélez, pudo haber hecho más de lo que hizo. Lo quiero mucho, qué sé yo, lo quiero mucho. Andaba bien, pero tenía esas cosas raras que hace, que se despista, se va. Tuvo su problema y le decíamos lo mejor. Barracas está de estreno porque el huevo rondina hace su debut en el banco del guapo, justamente. Extrañamos un montón. Pero bueno, ahora hay un par que se visten bien. La verdad que marcaste tendencia. La pinta de Michelli, Gago, bueno, está en el podio. La vuelta del huevo rondina tuvo una situación curiosa porque el tigre de Areca saludó Andrés de Sábato de Pasodan Vélez, pero no hubo saludo para el entrenador de Guapo, al que no le gustó mucho. ¿Fue a saludar el tigre antes del arranque? No, no, no. Escuchamos una nota en todo este tiempo que estuviste sin dirigir y dijiste que eso te molesta un poquito. ¿Sabés qué me calienta? Cuando vas a jugar de visitante que no te vengan a saludar, eso me... Ya está, no importa, cada uno como es. Me ha gustado decirle que es un orgullo para uno, porque le da prestigio al fútbol argentino, pero nada, cada uno tiene sus maneras. Para colmo, el huevo tuvo tiempo para pensar en la bronca del no saludo del tigre de Areca, porque antes del partido había un agujero en la red, Andrés Barrier en línea 1, metía un nudo, lo testeaba a Godín con el botín, pero llamaban a una especialista para ponerla a punto. El partido arrancaba con dureza. Julián Díaz lo levantaba por el aire a Osorio, el lobo Medina no cobraba falta, Hanson se quejaba, obligadamente, por eso el árbitro de pocas pulgas lo iba a terminar amonestando. Una tarjeta que iba a traer cola, Sabato agarraba la pelota a toda velocidad, pero tenía la presencia para soltarla justo. Digo que me estoy por pasar y ir a largo justo. Después dije, ¿qué pedí, Luca? Digo, si no me pasé... La gente no estaba tan de acuerdo en que no se había pasado, insultos para el árbitro. Contesta de los hombres de Vélez, atentos a lo que pasa a los 31 minutos. Corre a la derecha de Tapia, cabezazo de Álvarez, travesaño que salva a Vélez. La jugada más clara de Barracas en el partido. Se lamentaba el defensor, también el huevo de Rondina, pero en la previa había habido una situación muy particular con el entrenador de Barracas. Te calentaste y hablaste con uno de tus colaboradores porque, no sé, ¿algo no te gustó? ¿Que alguien estaba mal ubicado? No, sí, estaba mal parado. Igual es la que pega en el palo. Claro. Presten atención a la bronca que tenía el entrenador del guapo en la previa de la ejecución de ese córner. Sacado estaba el entrenador de Barracas. En su vuelta a la primera división del fútbol argentino, indignado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le decía a sus colaboradores, el entrenador de Barracas, enojadísimo. No me importa si cabecea, no tiene que estar ahí, parecía decirle el técnico del guapo que vivió en una situación insólita en el banco. Un poco día de trabajo, no queríamos sumarle, ponerle muchas cosas en la cabeza, pero bueno, ya me van a ir conociendo y los voy a enfermar. A insulto limpio estaba el huevo de Rondina, que no quería asustar a sus nuevos dirigidos. Claro que hay algunos, como Facundo Mater, que ya conocen el histrionismo del entrenador. Ya sabés las mañas, porque hoy en determinado momento se recalentó, empezó a putear para todos lados. Lo vi en un córner, empezó a putear, pero no sé qué quería. Además, ese córner fue el que pega en el travesaño, pero empezó a putear y después se cayó, cuando pega en el travesaño no dijo nada. Los que sí dijeron fueron los hinchas de Vélez. Los hinchas del portín estaban muy enojados con los que hacía su equipo en el primer tiempo. 36 tiros libres de Tapia, gran tapada de Urián para mandar la pelota al córner. Si se lamentaba el 10 de Barracas, si se lamentaba el huevo de Rondina, los dos se agarraban la cabeza. El guapo era mejor en Liniers. La gente de Vélez empezaba a perder la paciencia, también con Ricky Centurión, a quien habían tratado bien, pero a medida que pasaban los minutos, el ánimo iba cambiando con el ex hombre de Vélez. En la semana lo jodíamos, no sabíamos si le iban a putear, si le iban a aplaudir. Pero la verdad que la gente lo recibió bien. Todos nosotros decíamos que Ricky, Ricky, que le iban a chiflar, le iban a putear, todo, todo. No hubo silbidos pelos y algunos insultos para Centurión, aunque la gente de Vélez estaba enojada con el equipo. El primer tiempo del equipo de Gareca fue flojo y se fue silbado de la cancha. Nos costó mucho primer tiempo, mucho nerviosismo. La verdad que el equipo no se encontró. No pudimos nosotros transmitir de adentro hacia afuera a la gente, entusiasmarla. Por una molestia, Burián tenía que dejar la cancha y por eso Chila Gómez hacía su debut con la camiseta del portín. Las cosas se complicaban para el equipo de Gareca, que se iba a quedar con 10 por la expulsión de Hanson, que estaba amonestado y agarrado de la camiseta al jugador de Barracas. Pero cuando parecía que más se complicaba, Vélez levantaba. Cuando quedamos con uno menos, increíblemente, fue como una inyección anímica para el equipo y jugamos mejor. Con un hombre menos, Vélez tuvo su chance más clara en el partido. Centro y cabezazo de Godín, que se fue muy cerca. Miren cómo lo vivió la gente en la tribuna. Y cómo se lamentó Godín, que él la vio adentro. Cierto es que fue el mejor momento del partido, porque Barracas, envalentonado, fue en busca de la victoria. Sepúlveda caía dentro del área. Guapo pedía penal, pero no había falta de Ortega. Fue una de las pocas chances que tuvo el equipo de Rondina, que no supo aprovechar el hombre de más. Se dio todo para nosotros, pero bueno, no lo supimos aprovechar. A esa altura ya llovía copiosamente sobre el José Malfitani, por eso Godín tuvo que resignar el estilo. Me empezó a llover y lo cuidaste. Sí, me olvidé de traer el piloto. Se complicó el look para el entrenador de Barracas y también el partido, porque tres minutos para que se cumplieran los 45 reglamentarios. Capra lo ha amonestado, cometía esa falta y veía la segunda tarjeta amarilla. La bronca del entrenador, porque ambos equipos quedan con 10. ¿Te amonestaron a un solo jugador? Y a él se te decía... Pero boludo, por dar pase para Ler y no para adelante. ¿Te dijiste eso? Sí, obvio. Bienvenido nuevamente, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. La gente de Vélez se levantaba ilusionada, porque ahora los dos quedaban con 10, pero el equipo de Gareca apenas tuvo esta chance. Remate desde afuera de Brizuela, que se fue por arriba del travesaño. Cominó siendo empate 0 a 0. En el José Malfitani, la gente del Sporting se fue muy descontenta con lo que hizo su equipo, que hace cuatro encuentros, que no conoce la victoria. El vestidio también se trasladó a los jugadores, si no miren a Godín, que regalaba su camiseta a un conocido en la platea, pero se cruzaba con un hincha que insultaba, y recibía la respuesta del central uruguayo, que no se bancaba, recriminaciones de ese plateísta. Acción tensa, en el final de un partido en donde Vélez no pudo llevarse la victoria como local. Justo venía bajando, justo había niños ahí, y nada, unas malas palabras. En el momento de calentura, cuando pregunté quién era, desapareció, así que no puedo decirte más. Justo me quedó ahí saliendo y reaccioné, pero es normal también que la gente esté nerviosa cuando los resultados no se dan. Hoy no perdieron, pero entienden ese malestar. Sí, obviamente, nosotros también sentimos ese malestar porque venimos por ahí de una derrota. Yo entiendo, y esto es más viejo que el fútbol, que manda resultados, que el hincha quiere resultados inmediatos, y es normal, y yo también los quiero. Agachar la cabeza, trabajar más, seguir con la humildad de siempre, e intentar que la gente de Vélez y el aficionado, el hincha se sienta representado por el equipo. Lo que dice Godín en el final, me parece que es el tema de moda. No llegamos ni a la mitad del torneo, y escuchamos hirvidos en casi todos los estadios. ¿Dónde están los estadios donde no se silba al equipo? Ya vamos a ver lo que pasaba en la cancha de Huracán, vemos lo de Vélez, hablamos hace un ratito lo que había ocurrido en la cancha de Racing, hace unos días nada más. 15 y 13 puntos, 15 para Vélez, 13 para Barracas, seguramente no son los puntos que deseaban los hinchas. Claro, además está River, con 30 allá arriba, y te pone la vara muy alta, todos corren desde atrás, y a todos les cuesta mucho, y así lo vean. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y activa la campanita para enterarte de los últimos videos. Si te gusta el video, dejándome un me gusta. Gracias. Gracias.